Muy buenos días a todos, sin duda alguna ya con el preámbulo, con el que nos ha dejado la plática del pastor Pablo Partida y lo hemos escuchado también de parte del sociólogo Mario Vázquez, nos encamina, nos da un muy buen enfoque para este espacio que queremos entonces ahora asignar, para poder platicar entonces en términos de lo que tiene que ver los principios de inclusión en relación con la identidad de género. Me parece oportuno, a manera introductoria, que podamos mencionar que para hablar de inclusión es necesario apegarnos a un modelo en particular porque la inclusión tiene diferentes vertientes. Los procesos que sencillamente nosotros pudiéramos estar considerando de manera práctica para nuestro quehacer en el área de la salud mental necesitamos apegarnos a un modelo y lo que vamos a estar aquí atendiendo es la perspectiva de el modelo integral de inclusión en donde nos reconoce a cada uno de nosotros como seres humanos, seres biopsicos, socios, espirituales. Respondemos y nos movemos de acuerdo a nuestras diferentes exigencias y de acuerdo a los parámetros que nos pueda entonces estar correspondiendo. De ahí entonces que para empezar a atender estos detalles de inclusión vinculados con la identidad de género, me interesa que hagamos una exploración al pasado de culturas antiguas, cómo ellos estaban interpretando estos elementos de identidad de género. Si nosotros obviamente exploramos la pauta de intervención psicoterapéutica del psicoanálisis, es necesario ir al pasado para entender el presente y poder hacer una proyección hacia el futuro del paciente. En este caso en particular, para hablar de identidad de género, conviene ir a la historia. ¿Qué es lo que en los diferentes momentos de la historia de la humanidad podemos rescatar para ampliar aún más todavía este marco de estudio de los elementos distintivos de identidad de género? Y quiero particularmente iniciar con nuestras culturas prehispánicas aquí en América, particularmente para el sur de nuestro país, toda la cultura maya, ¿sí? De siglos atrás del presente que estamos viviendo. Hay códices, hay registros que sencillamente al someterlos a análisis críticos desde la perspectiva sociológica, nos dan herramienta también para poder interpretar ciertos elementos de nuestra tradición que nos dan identidad en la sociedad actual. Podemos identificar que, por ejemplo, en toda esta estructura del Popol Vuh, que nos narra la forma de vida que la sociedad prehispánica estaba utilizando, ahí se conjuga muy interesantemente la actuación de los agentes masculinos y femeninos sin ningún tipo de exclusión. Tanto la mujer como el hombre tenían sus roles perfectamente bien identificados. Ambos géneros integralmente en una dinámica que los conducía a vivir en armonía. Esto no quiere decir que, sencillamente, en esa cultura no hubieran conductas sexuales que era necesario atenderlas o señalarlas para someterlas bajo algún principio de norma que ellos tenían establecidos. Sin duda alguna, esa dinámica social se mantenía en orden porque la identificación del rol, del papel social del hombre y del rol y del papel social de la mujer estaba claramente definido a través de sus códices, de sus parámetros de normatividad de sociedad. Menciono, sencillamente, no quiere decir que, sencillamente, no se evidenciaran conductas sexuales, pero que éstas, a su vez, eran señaladas. Pero si nos apegamos a lo que tendría que ver la interpretación de legalidad, de normalidad, tanto hombre como mujer estaban integrados en sus roles sociales a desempeñar. Pasando a otra cultura, que viene siendo la identidad de género en la historia, en la cultura egipcia, aquí hay una clara distinción de sexos como parte de la estructura formal de la sociedad egipcia. De la misma manera, ambos géneros estaban integralmente identificados ahí. Por otra parte, sabemos que en esta misma cultura egipcia había incesto, había conductas de homosexualidad, había zoofilias, había conductas eróticas que, en algunos registros de la historia de Egipto, han quedado plasmados. Sin embargo, para efecto de legalidad, de mantener el orden social, el papel del hombre, el papel de la mujer, estaban claramente identificados como los únicos dos géneros que la sociedad podía conducirse de manera armoniosa. Pasando a otra de las culturas antiguas, la época helénica, en donde los registros que nos describen los usos y costumbres de esa cultura griega, la encontramos directamente en el libro de la República de Platón. Y la República de Platón tiene un énfasis, un enfoque directamente a darnos a conocer que había toda una estructura de educación para la mujer y para el hombre en esa sociedad. Pero logra rescatarse en el análisis que se hace de los diferentes capítulos de los aportes de Platón, que la mujer era considerada en un orden social la representante de la justicia. Y es algo que todavía hasta nuestras épocas actuales podemos identificar cuando vemos en un edificio de la Corte Suprema de Justicia está la dama cargando sencillamente la balanza que puede determinar por ese juicio que ya los griegos lograban identificar en la mujer, esas cualidades de ser partícipe para marcar sencillamente cómo conducir a la sociedad. Y el rol del hombre, del género masculino, estaba también bien identificado para proyectarlo directamente para una función de desempeñar el gobierno en esta situación. No quiere decir, volvemos otra vez al mismo paréntesis que abrimos en cada una de las culturas, que no hubiera conductas sexuales bien identificadas y que también en otros tipos de registros podemos saber que, por ejemplo, en la cultura griega había un erotismo desbordado en vía pública, sí, ya estaba la práctica de la prostitución, había ciertas tendencias homosexuales en algunas de las figuras públicas, había ciertos sectores autorizados para prácticas sexuales dentro de la dinámica social. Pero todos esos conductas contextuales alternas tenían que someterse cuando, en criterio de legalidad y de normalidad, el ser humano tenía que pasar ciertos procesos. Era visualizado, clasificado como género masculino, como género femenino. Entonces, estas culturas antiguas nos ayudan de esta manera también a marcar, a enmarcar, a delimitar nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión dentro de nuestro modelo de inclusión integral, que la Biblia, como para algunos que lo consideran sencillamente como un libro de relatos históricos y así fuera, para mí no, para mí es un libro inspirado que da luz, que señala un camino para saber conducir la dinámica del hombre. En Génesis 1.27 tenemos entonces la declaración que nos hace la Biblia, desde el primer libro que fue sencillamente registrado y que nos narra toda esta maravillosa estructura de la creación de este planeta. Dios creó varón y hembra, a la imagen de él. Y en el libro precisamente también del Génesis, están bien identificados los roles, el juego social que le correspondía tener al varón, a Adán, y el desempeño, los roles que le correspondían tener también a Eva, la hembra, la mujer. Desde esta perspectiva, entonces también podríamos nosotros identificar, señalar, que no quiere decir que en la Biblia no se mencionen ciertas conductas de alteración sexual también. Desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tenemos referencias, digamos, de adulterios, de ciertas conductas que tenían que ver con la reproducción y que era necesario normarlas para que el equilibrio, para que el orden social se mantuviera dentro de los parámetros sin hacer daño consigo mismo y para otros integrantes de la sociedad. ¿Qué es entonces lo que sucedió? Si el origen de la identidad de hombre, mujer, masculino, femenino, desde las mismas culturas antiguas están claramente identificadas los roles sociales que corresponde asumirse. Tengo esta estructura, me gustó lo que hace muchos años le escuché al doctor John Wesley Taylor en una de sus clases de aquí del posgrado en la Universidad de Montemorelos y clarificando los lineamientos de los esenciales filosóficos dentro de la educación, se nos presentaba esta trayectoria. Dios, desde el principio de este planeta, otorgó datos y principios verdaderos para cómo el hombre debía conducir su vida durante su permanencia en este planeta. Y entonces, ¿cómo es que cuando esos principios y datos verdaderos llegan a filtrarse a nivel de la mentalidad del ser humano? Del hombre, entonces, vienen y se emiten conclusiones falsas. No corresponde sencillamente lo que entra a la mente del ser humano y lo que sale de su mente a través de sus expresiones, a través de lo que escribe, a través de los aprendizajes que él pueda tener. Bíblicamente, tenemos esta explicación. En Hechos 16, versículo 16 al 18, se nos relata ahí la historia de cuando Pablo, haciéndose acompañar también por otros apóstoles, por otros discípulos, se encuentran con una joven que tenía ciertas cualidades y que quienes trabajaban con esa joven se veían beneficiados porque tenía la facultad de adivinar el futuro hacia las personas que recurrían a ella. Y esta joven, cuando ve a Pablo y a sus compañeros, empieza entonces a hacer sus declaraciones, estos hombres son siervos de Dios quienes anuncian el camino de la salvación. Y repetía, estos hombres son hombres de Dios quienes anuncian sencillamente el camino a la salvación. Llegó un momento, de acuerdo al temperamento y al carácter de Pablo, que esa actitud de esta joven le empezó a fastidiar. Y entonces, Pablo, muy inteligentemente, pide sencillamente a ese espíritu que le estaba rigiendo esas conductas a esa joven, que salga. Y así fue. Ese espíritu que le estaba conduciendo, salió. Ahora, a mí este texto me abre varias pautas de interpretación, de decir, lo que esa joven estaba diciendo no era mentira. Estaba diciendo, haciendo el señalamiento, que Pablo y sus compañeros eran hijos de Dios, eran hombres de Dios, y que las enseñanzas que ellos estaban dando conducían a un camino de salvación. Sin embargo, viene entonces la pregunta de análisis que debemos entonces hacernos. ¿Para cumplir la misión evangelizadora, Pablo y sus compañeros necesitaban de esas intervenciones de personas ajenas para que la población, la gente, pudiera interpretar realmente quiénes son? No. Yo creo que no. Y esa raíz, ahí entonces, donde nosotros debemos empezar a despertar ciertas antenitas en color amarillo, porque nosotros, sencillamente para dar a conocer un principio, una posición bien identificada desde nuestra cosmovisión bíblica, no tenemos por qué valernos o permitirnos pasar el filtro de ciertas lentes, de ciertos parámetros de la sociedad actual, mundana. Tenemos el suficiente acompañamiento de parte del Espíritu Santo, que es la fuente de toda verdad, para que en la medida que nosotros podamos regir nuestra vida bajo esos lineamientos, podemos conducirnos en verdad. Por otra parte, en 2 Corintios 4.4, en este filtro que nosotros tenemos de recibir de Dios los datos y principios verdaderos, se inmiscuyen ciertas filosofías seculares, ¿sí? Y en esas ciertas filosofías seculares, lo que 2 Corintios 4.4 nos dice, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿sí? El Dios de este mundo, no el Dios de la eternidad y no el Dios sencillamente del universo. El que empezó a gobernar este mundo, tiene sus habilidades, se ha dado sus estrategias bien claras, bien identificadas, para entorpecer la visión mental, es cegó, nos dice, a los incrédulos, para que no puedan ver el resplandor de la luz. Creo que entonces, con estos dos elementos, la manipulación que Satanás hace directamente con agentes externos, como lo que tenemos registrado en Hechos 16, del 16 al 18, y cuando nosotros permitimos, consciente o inconscientemente, que se infiltren ciertas filosofías seculares en el cumplimiento de nuestra misión, es entonces lo que podemos entender que las conclusiones pueden llegar a ser falsas en los estilos de vida o en los parámetros que nosotros pudiéramos estar determinando para las personas que se acercan a nosotros en busca de ayuda. De ahí entonces, ¿cómo podemos evitar que Satanás manipule y que las filosofías seculares se infiltren distorsionando la verdad en cuanto a identidad de género nos corresponde, que es lo que estamos atendiendo en este caso? Pues esta complementación del diagrama nos ayuda sencillamente a entender. Dios otorga datos y principios verdaderos al hombre y aunque la manipulación de Satanás sea persistente, primera de Juan 5.6 nos hace la aclaración, cuando yo filtro todo a través, sencillamente, de la intervención del Espíritu Santo, el Espíritu es el que da el testimonio porque es Espíritu de verdad. Y cuando yo quiero impedir que las filosofías seculares, de acuerdo a lo que me dice 2 Corintios 4.4, no lleguen a entorpecer esos principios verdaderos de la identidad de género, entonces recurro a Juan 16.13, que en esta perspectiva básicamente entonces nos menciona ahí también y quiero directamente leerlo de la Biblia en Juan capítulo 16, en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Permitiendo que sea el Espíritu Santo quien conduzca nuestra intencionalidad de vida, entonces podemos evitar que la manipulación de Satanás y la infiltración de filosofías seculares como las que actualmente nos corresponde observar en nuestra sociedad, pudiéramos asegurar que esos datos y principios otorgados por Dios para ser aplicados en la conducción de nuestra vida puedan entonces conducirnos a verdad. De ahí entonces creo que tenemos la clarificación muy apropiada para poder entender entonces actualmente en la sociedad por qué es que vemos diferentes nuevos lenguajes, clasificaciones de conductas manifestadas. El distintivo de la sociedad actual es una corriente posmoderna y el posmodernismo sencillamente le ha venido a dar al ser humano esa autoridad de que todo es relativo, de que todo depende, depende de qué, de que si me satisface, que si tiene un significado muy particular para mí puedo entonces abanderar ciertos conductas, ciertos estilos de vida. Y es en esta dirección en donde debemos tener muchísimo cuidado como profesionales de la salud mental porque nos va a corresponder a atender pacientes con diferentes estructuras de identidad sexual. Todo lo que es diferente humanamente, hablando bajo la interpretación humana, tendemos a resguardarlo. Lo que no es similar a mí, tendemos en muchas ocasiones a segregarlo, a excluirlo. Y tenemos un indicador sencillamente bíblico que aunque podamos ser clasificados por diferentes maneras de vida, para Dios no hay excepción de personas, todos somos iguales. Entonces, en esta nueva cultura de la sociedad actual, hay realidades en en cuanto a la diversidad de género. Se han levantado movimientos que defienden los derechos a la diversidad, a la tolerancia, y tienen justa razón porque ellos encuentran ciertos elementos que les dan apoyo a su manera de vivir. Esta diversidad, desde un principio de la humanidad, sencillamente ya estaba identificada. En términos de tolerancia, me corresponde ser tolerante, mas no necesariamente debo apropiarme de los elementos distintivos de otras culturas, de otras formas de conducirse. Se habla de respeto, la exigencia del respeto correctamente. El respeto debe ser mutuo en ambas direcciones. Tú decides cuál es tu estructura de vida, cómo pretendes manejar tu identidad. Yo decido que esta es mi estructura de vida y los dos podemos relacionarnos con mutuo respeto. En términos de accesibilidad, sencillamente, sí, la accesibilidad bajo parámetros previamente establecidos. Y el nuevo lenguaje social nos inserta lo que tiene que ver con equidad. Tú tienes derechos, yo tengo derechos. Tú tienes obligaciones, yo tengo obligaciones. Aquí el principio sencillamente universal es cuando yo quiero que mi forma de pensar se imponga para regir el estilo de vida en la otra persona, o cuando esa otra persona quiere imponer su modus de vida para poder entonces que toda la sociedad se mueva en términos de lo que ellos promueven. En esta línea, esta nueva perspectiva de lo que la sociedad nos está presentando, nos conduce al siguiente vínculo de las diferencias de los seres humanos en términos de inclusión. ¿Qué es la inclusión? Sintetizado en estas cuatro palabras es la atención a las diferencias. Como profesionales en cualquiera de las áreas, puede ser de la salud física, la salud mental, la administración, la educación, el arte, cualquier tipo de disciplina de ciencias puras, ciencias aplicadas, nos va a corresponder si no intervenir directamente con las personas, diseñar y crear programas que van a ser después de todo aplicados para el bienestar de las personas. Así es que en términos de inclusión debemos empezar por clasificar universalmente lo que se entiende como diferencias. Todo ser humano, aquí y en el oriente y en el norte y en el sur, nos tendemos a ser clasificados por nuestra estructura cognitiva. ¿Y a qué nos referimos con diferencias cognitivas? Cada uno de nosotros tiene una forma muy peculiar de cómo conducir nuestros pensamientos. Percibimos de manera diferente, codificamos la información de manera diferente, interpretamos en base a esa percepción y codificación, damos nuestras propias interpretaciones, para entonces practicar y aplicar cierta información de acuerdo a los filtros muy personales cognitivos que cada uno de nosotros tenemos. Sintetizamos lo que observamos a nuestro contexto de manera muy particular y de esta manera emitimos juicios, emitimos valoraciones de los contextos que nos corresponde experimentar de acuerdo a que favorablemente no todos pensamos de la misma manera. Todo sencillamente nuestro proceso cognitivo en nuestra estructura neurológica se conduce de manera diferente. El segundo tipo de diferencia es el que tiene que ver con las diferencias y es porque obviamente nos emocionamos y sentimos de manera muy particular. Aún dos gemelos monocigóticos que en toda su estructura física pudieran ser identidad, sus diferencias psicológicas se van marcando de acuerdo a la codificación interna que cada uno de ellos pueda estar teniendo. Así es que también favorablemente el ser humano tiene esta habilidad de ser diferente en sus emociones y sentimientos que a su vez son los motores que van a regir nuestras conductas en una sociedad en particular. El tercer tipo de diferencia es el que tiene que ver con las físico motoras y en las físico motoras nos concentramos entonces no solamente a esas alteraciones de nuestras extremidades inferiores o de nuestras extremidades superiores o del tronco que nos estructura nuestro cuerpo sino también en estas diferencias físico motoras entran todos esos procesos auditivos, visuales y de lenguaje que al tener alteraciones en estas funcionalidades requerimos de ciertas intervenciones, requerimos de ciertos dispositivos y ciertos servicios que puedan ser diseñados correctamente para satisfacer nuestras necesidades. Y en el cuarto tipo de diferencias que vienen siendo las socioculturales, aquí son todos estos elementos que tienen que ver con nuestro origen, con nuestra cultura, con nuestra creencia, con nuestras tradiciones y que nos dan identidad. Quiero abrir este paréntesis en este sentido porque cuando hablamos de diferencias no tenemos ningún problema al hablar de las diferencias cognitivas, de las diferencias psicológicas y de las diferencias físico motoras. Pero cuando en particularmente nos concentramos en las diferencias culturales, ahí es donde nuestra cosmovisión, nuestra filosofía de vida, si no la tenemos plenamente bien afianzada, podríamos correr el riesgo de dejarnos llevar por el viento, que contextualmente pudiera presentarse frente a nosotros. Nos corresponde como profesionales de la salud mental, marcar perfectamente cuál es el modelo de intervención que yo voy a tener. ¿Por qué? Porque a mi consultorio, a mi centro de orientación, a mi departamento de consejería juvenil, puede llegar un adolescente, un joven, un adulto, con algún tipo de diferencia muy marcada. Y si es una diferencia cognitiva, una diferencia psicológica, una diferencia motora, pues perfectamente tenemos todo un parámetro de identificar los signos, los síntomas, cuál es el criterio y bajo este conjunto de criterios, cuál es el cuadro clínico, a como nos lo determina las herramientas que nos brinda la psicopatología y el DCM-5. Y entonces signos me dan un criterio, el criterio me da un cuadro clínico, el cuadro clínico me dice cuál es el diagnóstico y en base al diagnóstico puedo entonces establecer una ruta de tratamiento, de intervención. Pero resulta que en el cuarto tipo de diferencias, las socioculturales, el DCM-4 me puede dar indicadores, me puede dar síntomas, puedo estructurar un cuadro clínico, pero tan sencillo, de cómo estaba estructurado el DCM-3 al DCM-4 y del DCM-4 al DCM-5. La sociedad ha conseguido que los criterios de cómo interpretar las conductas sexuales se apeguen a ciertos intereses sociales de la sociedad postmoderna. Si vamos al DCM-3, 15, 20 años atrás, las conductas sexuales eran clasificadas en estos términos. No quiero ahorita referir a ciertas disposiciones, porque todo lo que se diga actualmente en términos de vida sexual, lamentablemente puede ser usado en contra de cada uno de nosotros. Sencillamente señalo toda esta adecuación y cambios que nuestros parámetros de las herramientas para diagnosticar han tenido estas modificaciones. El DCM-4 nos consideraban ciertas conductas sexuales como trastornos y ahora sencillamente son alteraciones conductuales. Así es que en esta misma línea, siendo que todos nos clasificamos bajo diferentes estructuras, en nuestra forma de pensar, conducirnos, en nuestro cuerpo físico y en nuestros estilos de vida, podemos afianzarnos lo que Romanos 2.10 nos dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. La realidad me conduce a saber reconocer que hay diferencias. Socialmente hay diferencias. Corporalmente hay diferencias. En el pensamiento hay diferencias. Y esto nos da una riqueza de diversidad para poder conducir la vida con sus diferentes tonalidades. Pero después de todo, todas estas diferencias se mueven bajo el paraguas de lo que Romanos 2.10 nos determina. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Y partiendo entonces de este principio bíblico, ¿cuáles son estos principios de inclusión que han venido a establecerse a nivel universal, a nivel para todos los países? La emisión o el surgimiento de la Comisión de Derechos Humanos y que actualmente los podemos identificar tanto en un municipio, como en un estado, como en un país y a nivel internacional, nos dan el panorama sencillamente de cuánta importancia se le ha dado para que toda empresa, toda industria, toda institución, todo programa social, gubernamental, tenga que pasar los filtros de estos principios de inclusión. Y vamos a partir encima de la plataforma de que estos cinco principios fundamentales a nivel internacional se afianzan en el artículo número uno constitucional. En México lo tenemos como el número uno, hablando de legalidad y constitucionalidad. Y en la gran mayoría de los países es la parte introductoria que determina todo lo que no está legalmente prohibido, está legalmente autorizado. Así es que, si no queremos tener dificultades en procesos de intervenir, de tratar con la inclusión de las diferencias de las personas, yo como responsable de una institución, debo entonces saber enmarcar aquí en este lugar, en este aquí y ahora, las cosas deben hacerse de esta manera. Esto es lo que está permitido, esto es lo que no está permitido. El principio número uno de la inclusión me dice, debo saber brindar acceso a toda persona, a todo tipo de lugar. Y esto es sencillamente porque en nuestra misión, seamos una empresa, un departamento de servicio, una escuela, un hospital, decimos que nosotros no hacemos acepción de personas y que la diversidad viene a enriquecernos nuestras diferentes formas de pensamiento. Pero cuando sencillamente nos encontramos con una diferencia motora, resulta que nuestros edificios no fueron construidos para recibir cualquier tipo de diferencia. y entonces tenemos que hacer las adecuaciones correspondientes. Respetar el principio número uno de la inclusión a nivel mundial, el saber dar acceso a todo lugar, a toda persona, no solamente es en la perspectiva física, sino lo que tiene también que ver con el modus de vida. En tiempo y forma, debe aclararse lo que dentro de mis campus, dentro de mi cerca de la institución, está permitido hacer. Y por eso entonces hay un código de conducta para el personal de esa institución y hay un código de conducta para los clientes de esa institución. Se deben conducir de esta manera. Cualquier cosa que se desprende de los parámetros previamente establecidos, entonces necesita cierta intervención, necesita una mediación, necesita hacer un acompañamiento en particular, porque descuidar este primer principio en términos de legalidad puede entonces conducirnos a alterar el orden social. El principio número dos de la inclusión nos señala debemos manifestar una actitud de colaboración para las diferencias. No me puedo permitir negar un servicio sencillamente porque esta persona sea diferente. En salud mental sí me puedo permitir canalizar a otro profesional cuando de acuerdo a la estructura de sus diferencias cognitivas, psicológicas, motoras o socioculturales, yo no tengo las herramientas suficientemente establecidas, probadas, validadas o certificadas para intervenir con ese caso en particular. Me corresponde hacer una canalización, pero cuando por la estructura que se me está presentando frente a mí, yo pueda entonces considerar el no otorgar un servicio, puede ser eso motivo de sanción para mi práctica profesional. De ahí entonces que la importancia de poder conservar y respetar nuestro permiso, nuestra cédula profesional para poner en práctica ciertos procesos, debemos entonces manifestar una conducta, una actitud de colaboración para con las diferencias. El principio número tres me dice, en la intervención temprana y previa, me da mejores resultados. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces cuando admitimos, no fuimos lo suficientemente claros y cuando ya el proceso está terminado, identificamos ciertos rasgos que empiezan a contraponerse con la dinámica institucional. Entonces conviene esta intervención previa. ¿Qué quiere decir? Yo me debo encargar por las redes sociales cuando la persona se interesó en mi industria, en mi servicio, en mi departamento, en mi institución, dejarle ver, este es nuestro modo de vida. Nos manejamos bajo estos códigos de conducta. Si los apruebas, bienvenido. Si no, entonces tenemos ahí que entrar algún tipo de negociación. El principio fundamental es todo lo que no está legalmente prohibido, está legalmente autorizado. Pero si yo me tomé el cuidado porque yo puedo constituir la atmósfera que quiero que identifique mi institución, entonces yo declaro, en este lugar así se hacen las cosas. Tú puedes llevar tu vida como tú quieras, pero en tiempo y forma, en lo que corresponde y ataca directamente al mecanismo, a los procesos de mi institución, esta es la manera como entonces se pueden conducir. El cuarto principio de la inclusión, perdón, el cuarto principio de la inclusión tiene que ver con esta necesidad de capacitación para trabajar con las diferencias. La buena intención de querer hacer las cosas bien no es suficiente. Necesito capacitarme para poder entonces brindar un servicio de excelencia. Y el quinto principio de la inclusión es el que tiene que ver con la adecuación a contenidos y a la infraestructura del espacio en donde estoy ofreciendo un servicio. Así es que conviene hacer un diagnóstico al lugar donde estoy siendo admitido para prestar mis servicios profesionales para poder entonces hacer un diagnóstico situacional qué cosas sí cumplen con los principios de inclusión, en qué cosas deberemos entonces identificarlas y considerarlas dentro de un plan estratégico de desarrollo para que en términos de calidad de servicios podamos decir somos una institución inclusiva porque en términos de los cinco principios globales nos manejamos bajo estos lineamientos de inclusión. quiero abrir un nuevo paréntesis lo que en términos de educación por ejemplo se ha vivenciado se ha observado por más de 20 años costó que los libros de texto fueran adecuados en sus contenidos para las diferencias cognitivas para las diferencias motoras para las diferencias psicológicas más de 20 años llevó toda una trayectoria de estudio de adecuaciones curriculares de hacer la nueva versión para ciegos de hacer los libros de texto en tamaños más grandes para los que tienen deficiencias visuales ciertas adecuaciones que sencillamente tenían que ver con lo que sí y lo que no se ajustaba de acuerdo a los usos y costumbres de la parte contextual de estoy hablando particularmente en México pero esto lo podemos observar en la mayoría de los otros países pero saben en menos de un año en menos de un año los libros de texto en este principio número cinco de la adecuación a contenidos los libros de texto sufrieron toda una transformación referente a la identidad de género en menos de un año tanto para el preescolar para los seis grados de la primaria para los tres grados de la secundaria y para los manuales de las materias de la preparatoria vino toda una nueva propuesta de cómo manejar esta adecuación curricular en términos de identidad de género respondiendo a ciertos parámetros políticos sociales y bajo ciertos modelos de intervención muy peculiares no estoy diciendo que está mal que en un año se logre hacer una adecuación curricular para conseguir un propósito en particular de lo que el gobierno está determinando alcanzar lo que me llama la atención es que por más de 20 años hacer adecuaciones curriculares para las otras diferencias las cognitivas las psicológicas y las motoras con algún tipo de alteración no fue tan fácil conseguirlo ¿qué importancia tiene entonces y el impacto social que pueda estar provocando la cuarta diferencia el darle atención sencillamente a toda esta estructura sociocultural y dentro de lo sociocultural está el elemento identidad de género desde esta perspectiva entonces permítanme ir cerrando a manera de conclusión esta intervención en esta plática en salud mental nos corresponde dar atención a la persona ¿sí? y en esto quiero mencionar la cualidad natural única que le ha sido otorgada al ser humano es la de sabernos adaptar a nuevas realidades esa es una cualidad que todo ser humano podemos aplicarla sabernos adaptar a nuevas realidades no necesito ir a recibir un programa de entrenamiento sencillamente me cambio de ciudad me cambio de trabajo me cambio de estatus social de matrimonio de soltero a casado de casado a divorciado o a viudo y entonces las nuevas realidades nos confrontamos con ellas pero para lo único para lo que estamos naturalmente preparados es para adaptarnos a nuevas realidades y a ese proceso de adaptación de ajuste a los nuevos contextos es a lo que nosotros llamamos salud mental en la medida que yo sepa mediar en la nueva realidad podré entonces salir victorioso y la nueva realidad de la sociedad actual me dice que en mi práctica como psicología en psicología me va a someter a necesariamente en algún momento encontrarme en la atención a personas con diferencias y personas con diferencia de género hay un principio muy intencional que nosotros debemos mantener siempre presente me corresponde colocar en una mejor condición de vida al ser humano independientemente de su apellido independientemente del costal que está llevando sobre sí nosotros nos concentramos en el bienestar en la calidad de vida mental de la persona así es que desde esta perspectiva nuestro enfoque podemos orientarlo sencillamente a que seamos intencionales en cuidar nuestra integralidad y esa integralidad es saber discernir la verdad de la mentira porque hay alguien a lo largo de la historia de la humanidad que se ha encargado de meter su cuchara y de hacer creer a la población mentiras como si fueran verdad pero en mi proceso de intervención con el ser humano con la estabilidad emocional del ser humano yo debo saber discernir la verdad de la mentira porque sencillamente quiero mantener mis servicios dentro de la salud mental en términos de integralidad esa integralidad la que Dios dio al hombre cuando lo creó a su imagen al inicio de la creación desde el mismo inicio de la creación de este planeta en servicio cristiano en la página 239 ya hemos bueno conocido diferentes perspectivas bíblicas de lo que tiene que ver con nuestra cosmovisión de la inclusión para Dios no hay excepción de personas en el contexto social somos diferentes y en las palabras de Elena G. de White en servicio cristiano en la página 239 se nos dice vi que en la providencia de Dios han sido colocados en estrecha relación cristiana con su iglesia viudas y huérfanos diferencias socioculturales ciegos mudos cojos diferencias fisicomotoras y personas afligidas de varias maneras diferencias psicológicas esto para probar a su pueblo y desarrollar su verdadero carácter y hace el señalamiento la profeta de Dios diciendo los ángeles de Dios vigilan para ver cómo tratamos a estas personas que necesitan que necesitan nuestra simpatía nuestro amor y benignidad desinteresada que nuestro planteamiento de saber atender a las diferencias a la diversidad de estructuras de personalidad en términos de inclusión nos conduzcan a brindar siempre un servicio identificado plenamente con la cuestión de simpatía amor benevolencia y desinterés son los aportes que podemos presentar en términos de este vínculo entre los principios de inclusión y la identidad de género muchas gracias a 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 Gracias por ver el video.